bueno amigos bienvenidos a otro vídeo más de herramientas y esta es la continuación del vídeo del día de ayer y bueno pues no sé cuánto vamos a salir o cómo vayamos a salir con el tiempo porque aquí en esta caja hay bastante herramienta y ahí hay mucha herramienta también yo lo que creo que son como unos 250 kilos o más por toda la herramienta que viene aquí en la del vídeo de ayer y todo esto y bueno pues como les comenté vamos a ver cómo salimos con el tiempo y bueno pues vamos a empezar a ver lo demás y pues vamos a ver qué tal nos va bueno aquí tenemos unas claves o sargentos gigantes de hecho estas me las vendieron a un increíble precio de solamente cinco dólares cada una y bueno estas dos son de la marca white una de las mejores marcas de herramientas aquí en eeuu está en realidad no sé qué marca sea necesitaría darle una checarita están bien empolvadas y pues bueno bueno acá nomás dice que es de 6 echa en eeuu y si ustedes notan el gruesor si notan mi mano el dedo bueno están bien bien gruesas súper pesadas y les digo que pues le calculo entre unos 200 bueno unos 250 o más kilos bueno parecer esta es de la tiecraft bueno esta jaiba así como lo están viendo andan entre unos 250 a 300 dólares esta es de la great como es una marca excelente a esta cuesta 320 dólares en línea y esta que está mucho más grande de hecho está pero bien bien gigante esta anda en 600 a 630 dólares y pues bueno yo cuando las vi y me dijeron 5 cada una que las agarro de volada porque pues venía más gente también y bueno pues como les comenté hace andan más de 600 dólares ya con las taxas o los impuestos uno vendrá pagando casi los 700 dólares más el envío y bueno aquí agarré otro como long de una marca muy buena esta es la marca herrington es de una y media tonelada y está en muy buena condición trae su cadenota y bueno estos andan en 220 250 dólares depende la condición este está usado en muy buena condición trabaja a la perfección bueno este sí lo agarré como en 60 dólares pero pues bueno no hay pierde con estos como longs especialmente uno que pues aunque viva en la ciudad pues está rodeado por donde quiera de granjeros bueno pues ya tenemos estos que están aquí y bueno pues vamos a seguirle bueno en esta misma era como un tipo granja aquí en esta donde agarré todas estas agarré un motor de tres fases de la marca palter una de las mejores de las mejores compañías haciendo motores y bueno este pues en realidad no sabría decirles cuánto anda pero señor me dijo que trabajaba bien de hecho pues como les comenté el vídeo de ayer un amigo mío pues andaba conmigo y él se llevó un baldor tremendo también pagó solamente 80 dólares y se vende como en 1200 y pues bueno así es el asunto aquí tenemos esta caja estas dos cubetas bueno pues tal vez empiece por aquí vamos a ver qué hay en esta cubetita les comento que esta fue una de las mejores gangas de herramienta que he tenido en un día estuvo tremenda y les comenté que pues yo solamente gasto pues siempre traigo en la bolsa unos 100 150 por lo que vea por ahí pero pues aquí tuve que pedirle a mi amigo una feria así es que me gasté como mil dólares y bueno pues tenemos aquí esta matraquita de la sk una matraca de un cuarto de hecho estos son raras de conseguir bueno pues aquí tenemos ya salió esta no es el estuche de la de la marca es sk sino aquí que dice dice bueno este es de la báfalo bueno pues ya salió aquí ya viene con su cajita y esta pues no dice qué marca trae o tal vez sí bueno pues no dice nada me imagino que estas herramientas si son de la de la báfalo ya es una cajita como de los años de los años 60 60 hasta los 80 todavía se vendieron así bueno pues aquí viene solamente la de la sk bueno esta cubeta que ustedes están viendo el señor tuvo buena idea porque vendió su casa esta fue una venta de garaje y puso bastantes cubetas en 30 40 50 y así sucesivamente entonces como fue el primer día viernes pues entonces dijo no me voy a rebajar eso es lo que es mañana va a estar a un 70 por ciento y pues ya el día siguiente pues va a estar a 50 por ciento todo bueno así es que no se rebajó pero como les digo yo les compré varias le compré aparte este a cargador de la marca shoemaker y pues me hice una rebajita o sea que estuvo muy bien pues aquí no había como le llaman los americanos cherry peak que es andar escogiendo cositas así es que todo su idea fue aventar todo ahí por cierta cantidad salió esta matraca de media de la bueno pues esta ni marca trae son de las chinas y pues aquí viene bueno pues no sé qué es esto creo que son llaves bueno pues vienen un montón de llaves vamos a ver qué marca son ahorita tenemos dos llaves más bueno pues aquí luego luego ya está saliendo la cromba nadie más de ser de la pitbull bueno pues no trae ni marca son 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 bueno esta es métrica y estas son design bueno vamos a ver las demás bueno y es así como la gente se esta es una buena idea se deshace de todas las herramientas que son baratas y que nadie las va a comprar pero pues ya le entra la cubeta me imagino que pues ha de venir algo bueno así es que pues ahorita vamos a checar las bueno tienen un color negro brilloso bueno vienen métricas y vienen de sale bueno aquí las estamos viendo 15 3 cuartos 11 12 un cuartito la 10 nunca se va a aparecer yo creo vamos a ponerlos por aquí tenemos un multímetro bueno pues este ya venía aquí está a parecer nuevo bueno pues ya salió este multímetro tenemos aquí esta herramienta esta es una extensión a parecer si es de 8 para las una extensión para los oeste es una extensión es flexible para las puntas hex dos sierritas de la de walt viene un maneral y pues esta es chino es un maneral chino todo cromado y tenemos esta herramienta antigua es un pic y vienen unas llaves son chinas y tenemos esta de la craftsman una extensión de media de 6 pulgadas bueno y aquí vienen más taiwanesas más taiwanesas aquí tenemos una extensión doblada china flexible de 3 cuartos no aguanto el torque típico en las herramientas chinas bueno aquí tenemos esta es para las llantas vienen punzones extensión esta es de la marca Proto bueno pues bien salió eso aquí viene una matraca vamos a ver estas bueno esta es de la companion estrella pedada bueno esta es una de las más baratitas una matraca de diente fino bueno pues tenemos esta esta es de las más baratitas de la tool shops pero pues son de diente fino siempre salen muy buenos para los trabajos para sacar los trabajos rápidos aquí tenemos esta manera de la craftsman van a ir al corto de 3 3 octavos esta es taiwanesa bueno pues ahí vienen poquitas unas poquitas más vienen unos dados unas extensiones bueno pues vienen todo aquí Razzman viene esta matraca enana flexible también china este es de media bueno aparte está flexible bueno bueno pues esto es lo que viene llaves antiguitas tenemos este dado de impacto de 3 octavos este es parecer bueno este es de buena marca es de la marca Cornwall entonces este es de un cuartito dado largo bueno pues esto es lo que venía en la cubeta vamos a checar a ver que viene aquí ahí tenemos el precio 20 dólares bueno pues hay un montón de gente en los pocos videos que les he mostrado siempre hay bastante gente tan pronto abren para empezar a comprar pues llegan más y más gente tenemos una perica de la Crashman esta está hecha aquí es de 6 bueno pues ya salió esta sirve muy muy bien bueno pues en esta semana he agarrado bastantes pericas bueno aquí tenemos esta perica dice ahí Mark Essentials y pues tiene una tiene tiene esta curvatura para poderla agarrarla así bueno me imagino que debe ser china bueno ya salió esta tenemos otra de la Pittsburgh la más barata son chinas de la Harbor Freight Tool Shop otra baratita también de la Walmart Tool Shop garantizados para siempre dice ahí otra de la Crescent y esta viene con su fundita de goma Crescent esta está hecha aquí ya fue del último que fabricaron aquí tenemos otra otra en marca también bueno pues todo sirve muy bien y pues ustedes pueden ver son un montón vamos a ver que hay aquí bueno bueno aquí ya salió una de la Indestro ya como ustedes pueden ver esta viejita ya está media golpeadona pero pues todavía una buena limpiadita y queda pero pues muy muy bien una de las mejores marcas del siglo pasado la Indestro Super bueno esta es la Indestro Super les aseguro que le doy una limpiadita y queda pero muy muy bien tenemos aquí unos discos para tal lado bueno aquí tenemos bueno esta como que era la caja de las de las pericas están saliendo bastantes bueno aquí tenemos esta de la Diamond que es en Venezuela bueno tenemos esta de la marca Diamond de 12 bueno sirve también muy bien tenemos esta de plomero bueno pues esta de qué marca será es de 8 bueno ya salió esta tenemos a otra bueno esta es de la marca Service este es de 10 otra perica hecha aquí esta es de la JH Williams cuando dice super ajustable esta es de la línea que sacó esta pero ya bien bien rostizada bien bien quemada ya por el óxido bueno ya está aquí darle una buena buena cepilladita bueno otra de la Williams bueno pues al parecer esta me salió hace rato o ayer una bueno esta es esa esta es taiguanesa dice ahí Chap Helper bueno también sirve bien tal vez al señor le gustaban mucho las pericas o las llaves inglesas este es de 10 y pues bueno esta está hecha aquí en Estados Unidos este es de la Proto bueno mi normal ya salió esta de la Proto de la línea Challenger este es de la Crassman esta se ve luego luego que está hecha aquí bueno si está hecha aquí Crassman esta está más antigüita sirve muy bien está bien suavecita 12 tenemos esta bien pequeñita de plomería no pues si a este señor le gustaban las pericas que hasta traía aquí su llave perito no si era amante de las de las pericas aquí tenemos otra bueno pues cada quien tiene su su hobby algunos les gustan los martillos algunos les gustan otras cosas ya salió otra de la Crassman hecha aquí de 12 una buena limpiadita y quedan pero como nuevas bueno aquí tenemos me imagino que debe ser de las chanlax esta llave de escalera antigüitas bueno pues ya luego las vamos a checar de la Crassman y una de las Crescent hechas aquí las dos sirven muy bien bueno bueno pues a este señor sí que le gustaban no sé cuántas saldrán aquí unas 20 bueno pues era lo que venía en esta cajita y bueno pues vamos a ver qué hay aquí y pues yo creo que mañana le seguimos por allá bueno antes de ver esta había una tenía aquí de parecer esta acá y acá está bueno voy a bajar mejor esta donde venían bastantes bastantes desarmadores de la Crassman si hubieran sido puros de la Crassman normal no me la hubiera traído dice el señor que tenía que a él le gustaban mucho los desarmadores desarmadores de la Crassman pero primero tuvo el garaje con sus hijos y bueno dice que tenía como 50 cubetas de estas y la gente no se los lleva la única razón por la que me los traje es por esta estos que son de la línea profesional ahí como pueden ver la Crassman profesional es de la línea más cara de la Crassman hagan de cuenta que vienen pagando lo mismo o casi lo mismo de una de las mejores marcas aquí y estos pues son los que se venden en las lapalerías pero lo bueno de estos es que muchos de estos están hechos aquí en Estados Unidos así es que aquí vamos a encontrar de todo de todo tipo de desarmadores pero pues yo nomás me los traje por estos que vienen bastantitos no sé cuántos vengan así es que pues vamos a a sacarlos estos son de de Philips o de Cruz hechos aquí aquí tenemos más bueno aquí tenemos bueno este es de la Crescent y este es intercambiable bueno ya salió este y también fue hecho aquí en Estados Unidos bueno tenemos esta buena herramienta para las mecánicas bueno aquí tenemos unas llaves abiertas de la Crescent llaves de combinación Crescent tres cuartos estas aquí bueno ya salió vamos a ponerlos por aquí de la línea profesional de la Crescent no más desarmadores bueno pues este quien sabe que será Crescent de Hex de Matraquita más de CIS vamos a ver si trae una marquita rápidamente bueno pues este está hecho aquí oh miren no más este es de la Snap-on bueno desde la Snap-on pues ya salió esta ya se le borró aquí las marcas bueno pues ya salió esta del Snap-on tenemos aquí otro que les llaman el Peak esta es de la Apex Dayton una de las marcas fuertísimas también aquí en Estados Unidos ya no las ya no las producen como Dayton tenemos aquí una de la Crescent la 13-16 quiero decirles que bueno si bien aquí en Estados Unidos la 13-16 se la ven comprenla porque esta esta es la una de las llaves que se venden más bueno si es de una pulgada y más pues se vende bien pero lo que sea de un cuarto hasta 15-16 la 13-16 siempre falta en los en los estuchitos ahí pues les paso el tip bueno aquí tenemos de combinación Philips este es de la Craftsman aquí tenemos un cincelito también de la Craftsman bueno pues es interesante este señor le gustaba mucho de la Craftsman y de las pericas las Craftsman llaves abiertas bueno todas estas están viendo están viendo aquí están hechas aquí bueno tenemos dos más vamos a ver qué es esto bueno este es otro Peak de la Apex bueno pues todo esto es de la Craftsman esto al parecer es del Stanley si es del Stanley hechas todavía aquí todos estos Craftsman este es de la línea profesional y pues ya era lo que venía aquí este no no trae marca más Craftsman otras llaves abiertas de la Craftsman Stanley Craftsman bueno pues qué les puedo decir venían bastantes no sé ni cuántos desarmadores son pero son bastantes y todos estos son de la línea profesional así es que salieron dos cuatro seis ocho nueve salieron nueve así es que estos están tremendos todavía se venden muy bien esos en realidad están baratísimos en las lapalerías pues aparte están hechos aquí hechos aquí así es que pues salieron todos esos y pues bueno le vamos a cortar aquí mañana le vamos a seguir con con estas cajitas y pues bueno amigos así quedó el video esto fue lo que es una de las tremendas cacerías que que he tenido aquí así es que pues mañana vamos a seguirle y pues estuvo estuvo muy bien y pues bueno si les gustó el video manita arriba suscríbanse y nos vemos en la que sigue a ver que les muestro en las siguientes cubetas o en las cajitas por acá en las cajitas Gracias.